qué pasa primico nuevo vídeo de skin club ya tenía yo ganas de abrir cajita que esta semana no podía darle con el su batón en twitch pero se viene en cajita vamos a abrir por aquí unas buenas cajillas como ya sabéis tenemos nuevo evento silver show a moverlo bueno pues como siempre por cinco dólares que gastéis en mejora batalla y demás recibiréis puntos del evento como siempre estos puntitos los podéis gastar en esta tienda ya podéis comprar skin balance y demás como sabéis siempre enlace la descripción tenéis un enlace con un 10% extra de depósito podéis depositar con tarjeta de crédito con zen con paypal payment wall skins y binance bueno vamos a abrir cajillas vaya pues está bien pero no vamos a vender eso por cierto la medusa f no hay manera que no que de momento me dice de momento at the moment si no te importa no la de 300 si si voy a abrir de todas y quiero hacer batallas también vale 34 pavis la comarine por lo demás no es bad pero no me vamos a abrir de esta 5 y vamos a abrir de la otra ahora no es cuanta vamos los fate los marvel fate 350 pavis let's go lo de la hole que pasó el otro día me dolió me dolió sacarme una hole y no puedes sacármela si pero eso de la hole sucede una vez y tú sabes cuando te sucede más vamos a hacer batallas venga va lanzamos de cuchillo como el otro día al que menos tenga el modo loco pero vamos a poner vamos a poner 5 cuchillos que te quieres hacer de inventario pues por eso por eso yo ahora mismo lo dije el deal que tengo pues puedo retirar lo que yo les pida pero se lo tengo que pedir pero la verdad que quiero que me hagan un deal por lo menos para twitch que me pongan un poco más de saldo obviamente y todo lo que saque para mí porque me quiero sacar un buen inventario pues no lo sé pero la verdad la verdad la verdad la verdad un carambito blue steel me vale me vale te iba a decir un dupler pero es que son muy caros pero un blue steel me vale hostia que me lo he llevado 2000 pavazos si pierdo pierdo pero y si gano entonces si gano un día digo hostia pues hoy he sacado mucho me voy a tirar un sorteito al chat y eso es lo que quiero pero de avp y todo eso no me quiero hacer me quiero hacer algo sencillo lo único el cuchillo si quiero o un blue steel en casi nuevo que se vea bien que se vea limpio o es que ahora los blue steel han cambiado un montón tío y gano otra vez me acabo de llevar 4000 pavos be the face bueno pues vamos a tirarle alugrade cuatro líneas de páginas de cuchillo sabes o sea yo le doy ahora mismo a retirar y funciona eh lo vacío vacío la página imagina vaciamos la página izquierda derecha hombre como entraban 18.000 pavos en skin vendiéndolo al cambio hace poco metí yo donde fue no no me acuerdo qué caja fue metí 100 pavos 100 pavos metí y no sé en qué caja fue que me costó 40 dólares creo la caja me tocó un husman dupler de 400 y pico pavos vamos vamos a hacer una batallita más de esta esta caja suelta cuchillos para una boda he abierto cinco eh uno bueno uno hemos pillado ya cuchillito es que es raro que no te dé uno pero no igual no te lo da pero es raro que no te dé uno un estileto 300 pavos este loco damascos steel vamos a hacer una batalla con las cajas nuevas la esta 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 twister una dos tres y cuatro dos modos normales bueno bueno a ver si veo un pelotacillo yo y me lo llevo todo estamos ahí muy reñido necesito que me te da algo gordo ahora a una palmo 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 no fuera a ganar ni en modo loco no fuera a ganar ni en modo loco me te quedan 30 pavos vamos a abrir tres de estas y es tres de estas y vamos a lograr bueno vamos a lo nuestro que lo nuestro son los gradillos oye él me ha salvado bastante el modo loco con los cuchis me ha salvado bastante tío pero pero mucho vámonos el primero me lo tienes que dar porque si no vamos a empezar con la izquierda de no vamos a empezar con la izquierda derecha venga sí 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 lo que tú digas cuando empieza venga meta izquierda venga meta izquierda me hincha lo que vienes siendo el temario derecha ya no dame una derecha ya en esta sientra esta entra venga y ahora derecha otra vez los guantecillos derecha va dame esta a hay un happy no no tío no hostia que guapa tío la que rey tío vale creo no se pasa no me joda bro porque todo izquierda hoy tío para te para te para te para te madre mía como es posible tío que tire 5 a la izquierda tío como es posible me quieres de ya esta a la derecha me la quieres de ya no creo que también y creo que con los puntos no me da ni pa pipas tío ya creo que hemos abierto bastantes bueno gente ya sabéis eso sí sorteito diario aunque yo no pueda pero vosotros si tenéis el sorteito el hansgraf cautión para los depositantes a final de mes del próximo mes para los depositantes de youtube y de twitch así que nos vemos en el próximo vídeo aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo uso mi idea no se acaban soy un loco yo me fui y son etapas de reposo para lo que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba quisieron pararme a esperar no pudieron quisieron llegar